¿Qué es la campaña? Y que va a costar bastante levantarnos de esto, pero te pondremos todas las fuerzas, las fortalezas para seguir adelante. Yo quiero agradecer a todas las personas que me han llamado y han llevado a mi casa sus aportes. Estamos necesitando alimentos, de todo tipo de alimentos, útiles de aseo, útiles escolares también. Necesitamos, por ejemplo, cosas, mascarillas, guantes, guantes de construcción, palas, mangueras. Bueno, todo lo que se necesita como para combatir una actividad de incendio, ayudar, vallas pirinas. Todo lo que podamos, lo poquito que me puedan dar, nosotros lo vamos súper a agradecer, como hemos hecho siempre. Y que yo sé que San Rafael es un pueblo, un lugar muy solidario y que nunca nos ha abandonado en estas situaciones. Entonces tenemos una situación de catástrofe, de punta a punta del país. Pero lo que más nos ha dejado, se han quemado muchas hectáreas de viñedo, muchas hectáreas de arándanos, muchos bosques que la gente vivía de eso, que mucha gente sin trabajo en este momento. Y con personas adultas, a cargo y con niños. No es grata la situación que se está viviendo. Necesitamos leche, pañales. Así que las personas que sean, que deseen colaborar, las donaciones las vamos a recibir en Maipú 1119, Belgrano, Plaza España, que es un pasaje, que va a ser en mi casa donde tengo la oficina de la fundación. Y agradecerles a todos. En el domicilio que he dado va a haber personas todo el día y mi número de teléfono es 446-1165.